Hola, mi nombre es Miguel Rey, soy fotógrafo profesional y me encuentro en este lindo lugar llamado Telco Verde aquí vamos a desarrollar el próximo taller de fotografía este 5 de julio de 9 a 5 de la tarde grandes sorpresas vamos a tener para los jóvenes y adolescentes ya que está dedicado inclusivamente a ellos si tu padre tienes cámaras en casa y están ahí guardadas y ves orientaciones artísticas en tus hijos este taller es para ellos, inscríbelos, no esperes no te vas a arrepentir, la pasaremos súper bien y tus hijos te lo agradecerán de por vida gracias, te esperamos